¡Tigre Edición! ¿Galmarini? Sí. Blengio. Ah, me gustó, gustó en ella. Galmarini está pensando en el partido. Forma parte del plantel. Uno de los cuatro campeones. El chino se retiró. Y Blengio es técnico de la reserva. Digo, para ver dónde está cada uno. Y después, en aquella época, estaba el marcador central de Tigre, Alto Flaco, que tenía un juego en el medio que jugaba solo. Y la verdad, a esta hora no me puedo acordar el apellido, pero seguramente el entrevistado va a saber de quién estoy hablando. Le preguntamos. Un número cinco. Preguntale, dale. Vos hablás del Flaco Castaño. El Flaco Castaño, gracias. Estás en todo, gracias. Me gusta, me gusta poder ayudarte. Está Juan Carlos Blengio. Qué bueno, García, para rumbear. Porque nosotros pensamos en muchos y él dijo, no, si hablamos de Tigre. Chimilengio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches para todos hoy en la mesa. Bueno, sos consciente de eso, ¿no? Porque primero que trabajás en el club, después de haber realizado una carrera magnífica con la camiseta de Tigre, porque sos de la zona, está tu hijo en esto, también involucrado como futbolista. Caminás, respirás, Tigre. Imagino que esta semana fue en el puesto de diarios, en el almacén, cuando fuiste a cargar nafta. Todo el mundo hablándote de lo que significa el partido del domingo. No, no, sí, sí, seguro. Toda la zona norte esta semana estuvo a fútbol, bueno, y esperando el partido del domingo, que va a ser algo muy lindo para toda la zona. Así que, bueno, ojalá que se pueda lograr un triunfo y poder lograr la segunda estrella, que sería algo muy lindo para todos los hinchas de Tigre, ¿no? Que vienen apoyando, que vienen sufriendo también, bueno, que estuvo en la B nacional y bueno, y ahora encontraron en una final después del ascenso es algo lindo, ¿no? Sin dudas. ¿Se sufre más en este lugar como técnico de la reserva, donde uno no es protagonista de cara a la final del domingo o en una concentración o previo a un viaje cuando eras el marcador central, titular o el primer recambio en el equipo de turno? No, de este lado totalmente distinto, ¿no? Lo que se siente, uno a uno tuvo la suerte de poder lograr cosas importantes ahí en el club. Como jugador, como técnico, bueno, tuve la posibilidad de ser interinato dos o tres veces, que fue algo muy especial para mí, como hinchas de Tigre, como es jugador, poder estar dirigiendo el plantel profesional fue algo lindo. Pero bueno, es totalmente diferente en la final, cuando vas al micro, cuando estás concentrado. Ya la semana previa al partido, cuando se juegan cosas muy importantes, es diferente. Y bueno, estamos muy tranquilos porque hay buen plantel, hay un gran cuerpo técnico que está haciendo bien las cosas. Así que bueno, vamos con todas, como hoy te hablo como un hincha, como todas mis familias, un hincha de Tigre, que allá vamos a estar ahí presentes en Córdoba, en la platea, en la popular. Así que bueno, con toda la tranquilidad del mundo y con mucha confianza, ¿no? Porque el equipo está muy bien, como te vuelvo a repetir, tiene un gran técnico que viene laburando muy bien y un gran plantel, ¿no? Claro, por eso te iba a preguntar, ¿cómo lo ves la final? ¿Por dónde la ves? Recién hablábamos con Matías Jiménez y él marcaba Colidio de un lado, Benedetto del otro como las cartas ganadoras. ¿Cómo lo ves vos el partido? ¿Con algún favoritismo 50-50? No, no, es una final. Acá no vale, no hay que... Es que llega bien, que llega mal. En la final hay que jugarla. El que se levante mejor, el domingo la va a ganar. Yo pienso que tienen los dos muchas chances. Todos sabemos lo que es Boca, lo que significa Boca. Pero también Tigre tiene su herramienta. Tiene un gran equipo que viene haciendo bien las cosas hace mucho tiempo, tiene una gran base. Y bueno, ojalá que el domingo salga todo bien para todo Tigre, que sería algo muy lindo, como te dije. Porque bueno, acá toda la zona norte ya encaravana para mañana, para viajar para Córdoba. Así que bueno, ojalá que esté de la mejor manera el domingo y que Tigre pueda ganar, ¿no? Que sería algo muy lindo para todos, ¿no? Cuando te tocó ser futbolista y estabas adentro, Juan Carlos, eras un central aguerrido, metedor, de los que a mí me gustan, que trabajaba muy bien el partido, hablándole a los delanteros, siempre posicional, aguerrido. Por ahí no tenías ese primer buen pase, pero eras bien referencial a la hora de marcar muchas situaciones que tienen que ver también con el temperamento en la defensa de Tigre. ¿Cómo ves los centrales de Boca? Hablamos mucho de izquierdos, de rojos, que da la sensación que hoy es el poder de fuego que tiene Boca en ese sector de la cancha. No, los dos centrales, todos sabemos cómo juegan. Por algunos, rojos tuvieron una selección, izquierda ahora viene una lesión, está agarrando ritmo, pero seguramente van a llegar de la mejor manera. Todo el equipo de Boca tienen grandes jugadores, todos sabemos por qué están jugando en Boca, así que bueno, ojalá, ojalá, como te dije, que Tigre esté al 100%, que salga todo bien, también hay que tener esa cuota de suerte, pero va a ser un lindo partido, porque bueno, los dos tienen grandes jugadores, y bueno, ojalá que este domingo esté para Tigre, que sería algo muy lindo, porque bueno, como te dije, toda la zona norte se está preparando para la gran fiesta ahí en el Kempe, pero como te dije recién, va a ser un gran partido, difícil para los dos, y como te dije, que se levante mejor, va a ganar el partido. Recién cuando te presentábamos, decíamos Chinoluna, Galmarini, Blengio, Prediger, si llega a ganar otra estrella con Tigre, como la aquella del 2019, ¿se posiciona ahí para el bóquer? ¿Lo dejan entrar a esa mesa selecta de ídolos de Tigre? Sí, sí, ya hace rato, ya que lo dio la primera estrella, y hoy te hablo como un hincha más, cuando ya lo dio la primera estrella el perro, ya entró ahí en la historia del club, como él, como muchos jugadores, que hoy también le toca jugar, en esta final, así que bueno, aparte de ser un gran jugador el perro, de una gran persona, uno lo tuvo como compañero, después lo tuvo como jugador, así que siempre de la mejor manera, porque es una gran persona, y todos sabemos lo que está rindiendo, lo que está jugando para el equipo, hoy es el capitán, y bueno, ojalá que siga quedando en la historia, que sería algo lindo para él, y para todo Tigre, ¿no? Juan Carlos, vos sos el técnico de la reserva, de Tigre, y por ende estás muy involucrado, con lo que es el día a día, de chicos jovencitos, quiero preguntarte, primero, ¿cómo ves a los chicos de Tigre, que van a tener un lugar, X Fernández, Colidio, Retegui, que van a estar disfrutando a Boca, ni más ni menos, y después cuando termines, quiero que me hables un poquito, de Matías Espíndola, que es, ni más ni menos, dirigido tuyo, y sobrino de Juan Román Riquelme. Sí, bueno, bueno, Mati, ya hace mucho que lo, que lo que lo tengo, ¿no? como, como, como juega de reserva, también, bueno, cuando estuve de coordinador, estuve coordinando tres años, y bueno, él recién empezaba, cuando uno asumió, y bueno, hoy está haciendo, un gran papel en la reserva, como hicieron también, un gran campeonato, no pudimos clasificar entre los cuatro, pero, hicieron un gran campeonato, pero si vos me marcás, Matías Espíndola, es un, un gran jugador, un gran jugador, ojalá que, que, que pueda, que pueda llegar a, a primera, eh, recién arranca, no, está haciendo sus primeros pases, eh, pases en reserva, perdón, y bueno, ya tuvo en el banco, algunos, algunos partidos, así que bueno, ojalá que, que pueda, que pueda llegar, y que pueda ser, y los chicos, importante para el club. ¿Y los chicos de Tigre, cómo los ves? No, no, bien, 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 están haciendo, un gran, un gran torneo, eh, por algo bueno, estuvieron en Boca, hoy están, eh, en Tigre, pero bueno, ojalá que, que el domingo estén bien, y que puedan, que puedan hacer las cosas bien, ¿no? Juan Carlos, ayúdame a contarle a la gente, aquel que por ahí, no está tan metido, en la actualidad de Tigre, en este último tramo de la historia, ¿qué pasó en el club rápido? Obviamente no es que nos vamos a poner, a detallar año por año, pero si vos, formaste parte en muchos de esos equipos, de un Tigre que, allá por el 2003, 2004, cuando llegó Caruso Lombardi, jugaba la primera B, y estaba muy cerca, en los promedios, de descender a la primera C, eh, época de crisis, desde lo económico, desde lo deportivo, y ese punto de quiebre, que los termina llevando, a la primera nacional, ganando un título, en la cancha de Platense, más tarde repitiendo, ante el calamar, en el estadio de ustedes, el equipo de Caña, el ascenso de la primera nacional, el primer, haber jugado, el triangular, que por un gol, no les dio para campeonar, la final de la Sudamericana, haber participado, de la Copa Libertadores, la primera estrella, de Tigre, en su historia, en primera división, en 2019, un descenso, volver a primera, y otra vez una final, y todo eso que cuento, que para equipos, no les pasa nunca en la vida, o quizás hay que repasar, 80, 90 años de historia, ustedes, que son un club centenario, lo encontraron, en 20 años, ¿qué pasó, en Tigre, de aquel equipo, que peleaba, por no descender, a este, que sueña, con campeonar, una vez más? No, muchas cosas, mira, todas las cosas, que dijiste, yo, tuve la suerte, de casi todas, vivirla, por eso, como dijiste, en el 2003, 2004, tuvimos ahí, a uno o dos puntos, de poder, de descender, a la C, bueno, después vino, a la C, sí, perdón, después vino, Ricardo, y bueno, después ahí empezó, a cambiar, todo tire, pudimos ascender, de la B Metro, a la B Nacional, de la B Nacional, en casi un año, poder, estar jugando, la promoción con Chicago, y poder ascender, después de 27 años, después de entrando, a la Sudamericana, la Libertadores, la primera estrella, y bueno, uno tuvo la suerte, de lograr muchas cosas, importantes, importantes en el club, pero, desde el 2004, tiene cambio, muchísimo, en lo deportivo, institucional, así que bueno, todo viene de la mano, cuando uno, cuando el club, o los que manejan el club, hacen bien las cosas, pasa, pasa esto, y bueno, y hoy, hoy o el domingo, estamos jugando otra final, así que bueno, esto, como te dije recién, todo viene de la mano, un gran laburo de los dirigentes, de los técnicos que vinieron, de los jugadores, y te vuelvo a repetir, fue algo impresionante, lo que cambió el club, en todos los aspectos, y bueno, y hoy está jugando otra final mano. Juan Carlos, muchas gracias, la última no tiene que ver, con lo deportivo, nos permitimos relajarnos, hasta aquí las buenas cosas, que le han pasado a Tigre, en el último tiempo, sueñan obviamente, con la segunda estrella, pero nuestro locutor, Messier Bolan, siempre aporta, el datito color, alguna historia, que quizás, ni vos recordás, así que no te asustes, pero el hombre, siempre bucea un poquitito, y encuentra cosas interesantes. Esto yo creo que si, lo va a recordar Juan Carlos, como te va, buenas noches, ¿seguís revolviendo ollas con guiso, los viernes, en el talar de Pacheco? Sí, no sé cómo saben, pero sí, sí estuve, bueno, casi toda la pandemia esta, estuve haciendo olla popular, acá en mi barrio, así que bueno, fue algo lindo, en lo personal, y también feo, porque bueno, todos sabemos la situación, que está habiendo el país, pero bueno, siempre estamos acostumbrados, a dar una mano acá, en mi barrio, también estoy en el club, soy el que hoy soy presidente, y dirijo hace más de 20 años, un club de Bavi, que se llama también AFUT, que siempre le damos, darle una mano, que bueno, recién vengo de jugar a la pelota, pero siempre, siempre tratando de, darle una mano a la gente, acá del barrio, porque bueno, yo soy un agradecido, porque siempre, me trataron de la mejor manera, yo pude llegar, tuve la suerte, de poder llegar a primera división, pero siempre, viví acá en el barrio, y siempre, bueno, la gente siempre me, me agradece, por la mano que uno, le puede dar, que hoy, gracias a Dios puedo, Chibi, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande, un abrazo grande, ahí estaba Juan Carlos Blengio, aquellos que nos siguen, por redes sociales, y en la tele, dice Juan Carlos Blengio, de té de la reserva, y no falta verdad, cuando uno, lo presenta de esa forma, uno que es de zona norte, que conoce, y que, muchas veces, le tocó desde lo periodístico, andar cerca, de la historia de colegiales, de Platense, de Tigre, de Chacarita, cuando se cruzaban, cada uno en su momento, Blengio es una leyenda, en el mundo matador, que actualmente, y por eso lo digo, no para quedar, a ver, lame botas, con él al aire, por eso me permití saludarlo, para esta pequeña reflexión, es una leyenda viviente, del mundo tigre, que hoy ocasionalmente, trabaja en la reserva, que el día de mañana, será el entrenador, de la primera, que en algún momento, de la historia, no tendrá nada que ver, de manera directa, con el club, pero que independientemente, de ese minuto, de actualidad estricta, que hoy lo lleva a ser, el técnico, de la reserva, es una leyenda, sin duda, el Galmarini, Chino Luna, Prediger, bueno, él dijo que Prediger sí, pero Prediger, tiene que ver con Colón, o sea, tiene una historia grande, antes de ser de bronce, fueron de barro, claro, estos que yo menciono, los Blengio, los Galmarini, vos recordabas, en algún momento, al flaco Castaño, los Chino Luna, son hombres que, Tigre les atravesó la vida, y que ellos, al hincha, del conjunto matador, porque la gloria, de un club centenario, los tiene a ellos, como protagonistas, porque Tigre, en algún momento, había ganado, había competido, pero nunca había tenido, lo que le ocurrió, en estos últimos, 20 años, por eso me parecía Piola, que lo describiera él, que atravesó, todo aquello que pasó, desde aquel equipo de Caruso, que peleaba por no descender a la C, a este, que ahora casi que se acostumbra, a jugar finales, además fueron campañas históricas, las de Lidio, pero lo transmitió, porque aparte, todo el tiempo diciendo, bueno, toda la zona norte, que dicho sea de paso, si no conocen, en el puerto de frutos, es el fin de semana para ir, porque no queda nadie, en toda la zona norte, vayan, andan y disfrutan, vayan a pasear, le gustó chiquito, le gustó, mirá, mañana le propone a la familia, ¿no? Sí, está bueno, sí, 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 digamos, los microodos, se juntan, por la, mediodía tarde mañana, así que si caes, tipo tres y media, espectacular, la mejor información de Tigre, en la web, la tenés solo en Tigrevisión, edición digital, la web del matador, audios, videos, fotos, y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.